¡Hola! ¡Perdona, estamos trabajando, coño! ¡Estamos trabajando, coño! ¡Hola! ¡Ey, coño! ¡Cámara, joder! ¡Hola, buenas noches! Estamos aquí otra vez con... Álvaro Marino Nadal, el Draco. Drácula, que siempre que lo pillamos, por algún torneo o por algún bar, le hacemos una entrevista, porque es nuestro entrevistado number one. Es del equipo Pogware, el Pogware A, y es de los que ya le está diciendo adiós a esta bonita placa, porque la lleváis muy crudo, chaval. Tenéis eliminado ya medio equipo, ¿no? Sí, bueno, sí, tenemos a medio equipo, entre ellos yo, yo y Gándal, pero bueno, dos de gracias. Pero tenemos a los otros dos integrantes, pero a tope, a tope, a tope, llenos de fichas y vamos, según lo que pasamos, pero vamos, 100%, 100%. Bueno, ¿qué tal, qué te ha parecido el tornito? ¿Te mola la estructura y tal o qué? Sí, hombre, el sitango, es un sitango que no es el típico sitango rápido. La verdad que la estructura muy bien, el ambiente inmejorable. Bueno, se podía mejorar con más chavalas, pero no tenía más presupuesto. Bueno, coño, inmejorable, me refiero, en cuanto a póker y tal, la verdad que está fenomenal. Vamos, no ha habido ningún problema, todo el mundo está contento, lo había montado de puta madre y bueno, estamos felices. Nosotros hemos tenido dos equipitos con la ropa Pogua y bueno, no van muy bien las cosas, pero bueno, es para pasarlo bien y la verdad que se está dando una noche muy agradable. Bueno, y mañana el Real Madrid Atleti, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que esta vez sí, que esta vez sí, porque es que esta es diferente, las cosas como son, esta es diferente. Yo creo que nunca se ha dado que con ocho puntos de diferencia se haya dado ese torneo, o sea, vamos, ese partido. Entonces, vamos a ganar... Echandaisi, echandaisi. Esto es lo más grande del mundo, tú fíjate. Yo soy de Heineken, conseguimos una Heineken que creo que tengo que hacer publicidad. Esto, vamos, que gana seguro, esta vez sí va a ganar el Real Madrid. O con mucho empate, ¿sabes? El Bernabéu y bueno, vas a decir que como mucho empate, pero perder no pierde. Cholo está muy fuerte. Bueno, y el artículo ese que tenías a medias para enviarnos desde hace tres meses, ¿qué, cómo va? ¿Ya has escrito una línea más o...? No, pero hay que reciclar. ¿Tú te acuerdas el antiguo Poker View que estaba un día con Drácula? Sí. Eso lo rescatáis, lo metéis ahora como si fuera el 2012. No, ¿sabes qué pasa? Tengo unos kilos más, eso sí puede ser, pero eso tú lo metéis ahí, eso fuera. Es que está en Super 8, está en Super 8, eso no podemos pasarlo. Super 8 no puede estar porque lo grabó Klaus, que es un tío muy tecnológico, y eso aquello fue una bomba atómica lo que me trajo ahí a casa. Entonces eso se rescata y eso pega otro pelotazo que flipáis. Lo que vamos a hacer es lo que hemos comentado antes ahí. Tú no escribas y colaboraciones van a ser solo vídeos. Nos reunimos, nos vemos pues en donde sea, en misa, nos vemos en misa, yo saco lo que tenga. Todo rollo audiovisual, estilo Reve, en la época que empezó, yo no quería hacer nada tampoco y grababa esos vídeos. Y a ver si no entra en vídeo y hace algo. Yo con eso sí puedo tragar. Sí. Estaba mal a ser en serio, el torneo, la verdad que todo el mundo está encantado. Ha habido prácticamente 20 equipos y bueno, mañana tenemos el torneo individual, pasado la final. Tenemos entrada al Buda ese gratis, a Loca Baré. A Loca Baré, al antiguo Buda. Vamos, que estamos todos en la puta gloria. Está fenómeno el torneo. Pues nada, mañana entrevistaremos a Dracu después del partido, cuando el Atlético haya sacado ahí al Madrid. Y un día ya al Madrid, pues vas a tener que comprar el marca y te van a dar aparte una hojita con la clasificación del Madrid. Vamos a ganar, seguro. Dame caso, dame caso, que esta vez sí que lo anoto. Bueno, es que tengo ahí la cerveza. Gracias por la entrevista. Gracias a vosotros. A la, hasta luego, chaval.